La guita y el chiquilambante, desastro mi apex Baby, soltándote y bellaqueándome Oh-eh, 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 oh-eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que hay pegadito en la pared Botella de paleteo Contigo en el consuleo Porque siempre que te veo No quiero pelear y yo quiero partirte Coge lo chiste Y así conmino tú ya va a venirte Y tenés como pa' de decirte Soy saber lo que me hiciste Coge lo chiste Y así conmino tú ya va a venirte Y tenés como pa' de decirte Soy saber lo que me hiciste No te vayas a volver No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Que hay pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Así que no me vas a olvidar Te vayas a volver Sé que lo sé y tú vas a volver Un perreíto en la pared Eso es un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que hay pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El G-Tro, el G-Tro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que hay pegadito en la pared Pues te hicimos meternos Pues te quiero controlar Porque siempre que te veo Esto no me quieres perder Y yo quiero partirte Fómate Pues te quiero controlar Pues te siempre que te veo Esto no me quieres perder Y yo quiero partirte Te vi soltándote y venga que ando Me oye, 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 oye